¡Ah! ¡Niño, Dios mío! ¡Eh, por favor! ¡Sí, está! ¡Gamos, fíjate! ¡Gamos, fíjate! ¡Gamos, fíjate! ¡Eh, dos mil! ¡Dónde vas, no! ¡sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Recrusta para todos. ¡Recluta como sea! ¡Wassimo! 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 ¡Wassimo Malverde! ¡Wassimo el compasivo! ¡Wassimo! 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 ¡Guipa vida! ¡Wassimo! ¡Wassimo recluta para todos! ¡Ve paz a la casa clásica y en un cierto! ¡Que viene gente! ¡That fue el loco de la colina atrás! ¡Jajaja! 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 ah 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 no ah 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 ah